Mediante un acto efectuado en la sala capitular del Ayuntamiento de Baní, quedó juramentado el Comité Organizador de los Juegos Deportivos Municipales, que se estarán celebrando del 18 al 21 de noviembre del presente año. El alcalde Santos Ramírez, previo a ser juramentado como presidente del Comité Organizador de los Juegos Deportivos Municipales, manifestó que como gobierno local se encuentra en la total disposición de apoyar los referidos los Juegos. De su lado, Neftali Ventura, Director Técnico Nacional de Deporte, quien tuvo a su cargo la juramentación de la directiva, resaltó que los eventos recreativos, tanto a nivel nacional, provincial o municipal, se han establecido como políticas de Estado. Mientras que el presidente de la Unión Deportiva y viceministro de Deporte, Porte Soler, mencionó los miembros que conformarán el Comité de los Juegos Deportivos Municipales, que son el alcalde Santos Ramírez, la gobernadora provincial Yadira Baez, los tres diputados de la provincia, el senador, un representante de la iglesia, en este caso el obispo de la diócesis de Baní, Víctor Masalles, así como de la sociedad civil y las asociaciones deportivas que conforman la Unión Deportiva. Cabe resaltar que el obispo de la diócesis de Baní, Víctor Masalles, quien estuvo presente en el evento, durante su intervención expresó que espera que en lo adelante se continúen desarrollando iniciativas como estas.